El primer problema es de la informalidad de la tenencia de la tierra. Informalidad que se refiere indudablemente a la ausencia de una relación de tenencia debidamente formalizada con arreglo a la ley y en consecuencia debidamente reconocida a efectos de que pueda brindarse la seguridad jurídica, que es lo más importante para cualquier propietario de tierra. La inseguridad jurídica que se genera por esa informalidad existente indudablemente nos origina o nos genera una serie de inconvenientes que debemos tratar de evitar. Favorece a los mercados ilegales o de tierra. Facilita el despojo de la tierra en momentos de alteración del orden público y de conflicto armado. Dificulta el acceso al sistema financiero y a los incentivos que el propio gobierno entrega en virtud de lograr que ese sector haga parte del desarrollo rural. Y en consecuencia indudablemente esa informalidad impide un incremento de la productividad de los suelos rurales en nuestro país.